Está vigente el cronograma de pagos para el medio de Aguinaldo. El cronograma de pagos es el siguiente. Arranca hoy para el programa NEIKE. Día jueves para el programa de Higiene Urbana. Día viernes para el tramo que va hasta 5.122. El día martes sería hasta 7.000. Y el día miércoles hasta terminar. Con respecto a este cronograma, tuvimos la cuestión de las fiestas navideñas que están ahí en el medio, domingo y lunes. Así que el intendente hizo un pedido expreso y nos ordenó hacer todo el esfuerzo para adelantar el tramo lo más que pudiéramos, adelantar un día. Así que de esa manera va a estar abierta la caja municipal el día sábado, un día inhábil, para que el tramo que correspondía al martes pueda recibir su Aguinaldo el día sábado. De esa manera nosotros estaríamos llegando aproximadamente al 80% del equipo humano del municipio para que perciban su Aguinaldo antes de la Navidad. Contador, mucho se habló por ahí desde el sector de los trabajadores en la posibilidad de que llegase un plus también para los municipales. Sí, nosotros estamos trabajando por etapas, por objetivos. Lo primero y principal era el sueldo y el Aguinaldo. Se está trabajando en forma coordinada con provincia. Los demás temas, llámese el plus navideño y otras cuestiones, se irán trabajando y abordando en su debido momento. No se descarta. Nosotros lo que principalmente queremos es pagar los sueldos del Aguinaldo y después ir trabajando con las otras cuestiones. Oportunamente los irá comunicando el intendente cuando sea el momento. Pero esta semana fue el tema prioritario del Aguinaldo. La semana que viene va a ser el sueldo y después seguiremos trabajando. Siempre en forma coordinada con el gobierno provincial. Creo que esa fue la propuesta de campaña y somos un equipo de trabajo. O sea, estamos incorporados al equipo provincial. Contador, si tuviera que calificar, ¿cómo encontró la caja municipal? Digo, las arcas municipales. Lo que es la caja municipal en sí, como lo saben, fue intervenida. Está trabajando el interventor, el contador Sonsa. Y al igual que acá en el municipio, estamos haciendo una tarea de evaluación, de diagnóstico, de poder llegar a una situación inicial que todavía no tenemos los resultados finales. O sea, que voy a darle una opinión, todavía no podemos. Estamos trabajando en eso y oportunamente también lo haremos saber. Son muy amplios los sectores, son muchas cuestiones que hay que mirar, revisar, interiorizarse antes de poder emitir una opinión.